El conjunto de los Toros del Este Irvings, una victoria importantísima para el conjunto de los Toros del Este que se mantienen en el segundo lugar Primero que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de jugar aquí y estar con un grupo demasiado lleno de gloria y de bendición que tiene este equipo y le doy las gracias a Dios Irvings, conectando un honrón de esos descomunal por todo el rifle ¿A qué picheo estuviste conectándole? Resta alta, yo conozco a Beato desde hace varios años atrás que ya yo sé dónde me va a tirar y pues gracias a Dios le conecté bien y gracias a Dios, de verdad que sí ¿Fuiste a buscar un batazo largo en ese momento? No, de verdad que no, yo nunca hago eso, yo no soy un tipo de fuerza yo lo que busco es contacto a la bola en ese picheo pues la agarré adelante y eso me dio la oportunidad de darle la bola hacia la banda de Rayfield Irvings, le cortan la racha a los Tigres del Licei de 12 victorias de manera consecutiva ¿Alguna significación esto? No, de verdad que sí tú sabes que siempre uno quiere ganarle el mejor y hasta ahora mismo el Licei es el mejor en el Ryan Robbins pero yo creo que si nosotros nos metemos nosotros le podemos dar buen juego a ellos para ganar aquí en Dominicano Leones del Escogido ganaron hoy también en San Pedro de Macorís mañana ustedes se van a enfrentar a este conjunto motivación especial para un partido que pudiese estar definiendo el segundo lugar de este Ryan Robbins No, de verdad que sí, mañana es un juego importante todos los juegos en el Ryan Robbins son importantes por lo menos mañana pues hay que enfocarse más y ganar ese juego que nos conviene para llegar al segundo a ver si podemos llegar al segundo Irving, ¿los toros tienen el material suficiente para alcanzar la final? Claro que sí, claro que sí tenemos un grupo demasiado los conozco hace poco pero yo creo que tenemos buena calidad de pelotero y buenos pitchers y buenos managers y buen staff de coach que en verdad que eso es lo más importante Bueno, gracias Irving y suerte al resto del camino Gracias a ustedes mi gente Irving Falú con nosotros